hola a todos te saludo marco antonio de futuro web.com y vamos a darle continuidad a nuestro curso de creación de cms con php y mysql si tú recuerdas habíamos ya terminado el nivel 1 y estamos comenzando o más bien ya habíamos avanzado el nivel 2 que se refiere a los principios de php los tipos de datos estructura de bases de datos y php mysql para ello pues vamos a continuar codificando en el último vídeo vemos una sentencia sql necesarias para lo que vamos a hacer hoy así que si no has visto el vídeo te pido que puedas revisarlo y luego puedes continuar con este vídeo una vez hemos abierto su blind text pues aquí ya tenemos nuestro proyecto abierto que se llama restaurant y nos habíamos quedado viendo esta estructura y lo que vamos a hacer ahora es que dentro de la carpeta include vamos a crear un nuevo archivo lo vamos a guardar con control s y acá le vamos a poner config punto y en ese este archivo lo que va a contener son cuatro variables declaradas en php las cuales vamos a estar reutilizando para establecer la conexión con mysql vamos a dar guardar vamos a cambiarle el tipo de dato para que pueda aparecer en colores el código que nosotros escribimos acá de php así que vamos a cambiar aquí lo que sería el lenguaje para que podamos utilizar php y lo que vamos a hacer es abrir un documento o una página en php y al mismo tiempo pues la vamos a cerrar esto ya lo hemos visto en videos anteriores por lo cual pues solamente lo vamos a ir aplicando ahora bien ahora bien que son las variables las variables las vamos a tener como contenedores de datos que estos contenedores de datos pueden ser letras números pueden ser sentencias lógicas entre otros otros elementos que podemos almacenar dentro de las variables básicamente son espacios de memoria donde se pueden guardar datos la primera variable que vamos a tener va a ser el servidor así que la vamos a poner como nombre server y algo importante las variables dentro de php se declaran con el símbolo de dólar y luego el nombre de la variable podemos respetar ciertas reglas dentro de las declaraciones de variables y una de ellas es no comenzar con un número no contener espacios en blanco y no utilizar símbolos especiales excepto el guión bajo esta variable va a tener un tipo de dato string o marchar y lo que va a contener ahora es el nombre de nuestro servidor por ahora es localhost vamos a terminar la instrucción o la declaración de la variable con punto y como declaramos una variable más que va a ser el usuario le ponemos user también es tipo de dato string le vamos a poner root terminamos con punto y coma declaramos una variable más que le vamos a poner pwd que sería el password de momento nosotros no tenemos password así que abrimos y cerramos comillas al tener password pues solamente lo tenemos que venir a establecer dentro de este archivo por último lo que vamos a tener va a ser la base de datos así que le vamos a poner database y acá el nombre de la base de datos que en nuestro caso se llama restaurante y siempre terminamos con punto y como como vamos a corroborar estos datos y nosotros nos venimos a lo que sería php myadmin que ustedes lo pueden ver acá tenemos un usuario que root contraseña no tenemos y si le damos continuar vamos a entrar a nuestro gestor y en la parte de la izquierda podemos ver la base de datos que dice restaurante en el vídeo anterior pues que estuvimos trabajando con una con una tabla nada más como ustedes pueden notar ahorita ya tengo información agregada a todas las tablas que te pediría que me enviaras un correo el correo lo vas a encontrar en la descripción del vídeo y te puedo hacer llegar el script ya en sql para que tú solo lo puedas importar y te puedas evitar el paso de estar llenando uno por uno así solo importa el sql que te envíe por correo y ya tendrías todos los datos que vamos a necesitar muy bien regresando a nuestra a nuestro código que tenemos acá vamos a guardar esto con control s y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la cabecera entonces me voy a venir acá donde dice header y vamos a trabajar con la cabecera lo que voy a hacer acá es eliminar todos los li vamos a eliminar 3 li nos vamos a quedar solo con uno vamos a quedar solo con el primero vamos a guardar vamos a visualizar nuestra página para ver que en este caso ya solo tenemos una opción de menú y a través de un ciclo de wild vamos a establecer el recorrido para que se obtengan los datos desde mysql entonces vamos a regresar a nuestro código que tenemos por acá y vamos a hacer los siguientes cambios o más bien vamos a hacer la siguiente configuración nos vamos a venir al principio antes del doptide y vamos a declarar aquí una porción de código en php como lo estás viendo ahorita antes del doptide y acá vamos a establecer un include vamos a incluir el archivo config que acabamos de crear entonces para ello aquí le vamos a poner include vamos a abrir lo que sería paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a poner las comillas simples y vamos a utilizar justamente el archivo que se llama config.inc luego que vamos a hacer ahí ya tenemos cuatro variables que serían las cuatro variables que declaramos aquí que sería el server el user el password y la base de datos una vez tenemos esas cuatro variables vamos a establecer una conexión para ello aquí vamos a declarar una variable de conexión que le vamos a llamar cnn va a ser igual a una función y que es una función pues bueno básicamente es un conjunto de códigos que se agrupan bajo un nombre y vamos a utilizar la que se llama mysqli-connect esta función lleva parámetros dentro de los parámetros que necesitamos primero va a ser el server se acuerdan la variable que declaramos aquí en config primero vamos a poner el servidor luego vamos a establecer el usuario se ponemos user luego la contraseña que es el pwd y por último la base de datos que sería database database eso sí lo que debemos de considerar es que se llamen exactamente como lo declaramos en config.inc vamos a guardar ahí ya tenemos la conexión realizada ahora siempre terminamos con punto y coma no se les olvide eso ahora lo que vamos a hacer es establecer que esta conexión utilice lo que sería la codificación utilice lo que sería la codificación de utf 8 por si tenemos caracteres especiales agregados en nuestra base de datos que se puedan visualizar bien entonces la función va a ser mysql y guión bajo set guión bajo char set abrimos y cerramos paréntesis punto y coma al final y dentro de este vamos a establecer primero el parámetro de la conexión que sería cnn coma y luego entre comillas dobles ponemos la codificación utf 8 para que nos permita caracteres especiales con estas dos estos dos elementos que tenemos acá hemos realizado la conexión al servidor a través de estas cuatro variables a través de la función mysqli y con bajo conect le hemos pasado como parámetro lo que sería o más bien hemos pasado el config o incluido el archivo config que contiene estos cuatro parámetros almacenados en variables ahora lo que vamos a hacer una vez conectados vamos a crear una variable que se llame nav y esta variable nav va a tener la sentencia sql que queremos que queremos que se ejecuta en este caso vamos a ponerle selec asterisco que sería traeme todos los elementos de la tabla navegación y le vamos a agregar un limit un limit de cuatro que sería para que nos traiga solamente cuatro elementos como podemos probar esta sentencia si nosotros la copiamos y nos venimos a php myadmin en la parte de sql y pegamos esta sentencia al ejecutarla podemos ver que nos está trayendo los resultados que nosotros queremos si hubiesen más más elementos digamos otra opción más de menú pues acá nosotros podríamos establecerle un límite de cinco o el que ustedes quieran se puede también ordenar de forma descendente que eso lo vamos a ver más adelante dentro de nuestro nuestro proyecto de momento nos está funcionando bien la sentencia y esta sentencia nos va a devolver un resultado entonces le vamos a poner aquí un otra variable que va a almacenar el resultado que va a ser resultnap o el resultado de la navegación entonces esto para poderse ejecutar es con mysql y guión bajo query para que esta sentencia se ejecute y nos devuelva un resultado esta función recibe dos parámetros el primer parámetro es la conexión y el siguiente parámetro es la sentencia que tenemos en la variable nav y eso es todo con esto ya estamos trayendo todo lo que serían los elementos de la navegación por ahora esto no hace nada no está ejecutando nada porque vamos a venirnos al li que nos quedó por acá y vamos a empezar a vincular html con php para esto me voy a ubicar antes del li vamos a darle un enter y acá vamos a abrir una porción de php vamos a abrir acá la vamos a intentar un poco con tap luego vamos a tener aquí un ciclo para eso ponemos un wild estos son ciclos repetitivos y luego aquí vamos a abrir una llave nada más entonces cuál va a ser la condición de este de este ciclo vamos a declararle una variable que se llame row o fila y esta variable va a ser igual a mysqli guión bajo fet aquí lo tenemos guión bajo array muy bien que es lo que estamos diciendo en este en este momento el resultado que tenemos en la parte de arriba convertímelo a una matriz o a un arreglo en este caso le estamos pasando el result nav convertirlo en un arreglo para poderlo recorrer entonces a través de esta conversión que sería un vector un arreglo se va a poder establecer la condición para poder hacer el ciclo luego que ya tenemos esta parte aquí le voy a agregar un eco voy a abrir comillas simples aquí al final voy a cerrar comillas simples y voy a poner un punto y coma ahora bien acá voy a hacer un cambio vamos a quitarle este item para que no nos ponga todas las opciones como activas sino que solamente nos ponga como opciones de menú luego acá vamos a poner otro eco abrimos comillas simples y luego las vamos a cerrar justamente vamos a ver aquí hay un detalle si ustedes pueden analizar este código o más bien la base vamos a irnos a la base nos está trayendo el nombre nos está trayendo la url y nos está trayendo también lo que sería el icono a través de una clase entonces estos tres valores los vamos a utilizar justamente ahorita para ello acá vemos que ya tenemos la url como primer elemento entonces acá la clave es ir viendo donde vamos a cerrar comillas simples donde vamos a abrirlas y así sucesivamente por ejemplo lo que vamos a sustituir ahorita es ese numeral aquí vamos a cerrar la comilla simple y acá vamos a poner un punto para poder concatenar borramos el numeral y nosotros estamos utilizando la variable row entonces de este resultado del arreglo que tenemos tráeme el campo url y ubicarlo justamente en el href que nosotros tenemos ya en nuestro código html aquí vamos a poner otro punto para terminar la concatenación y vamos a cerrar la comilla simple de tal manera que le estamos diciendo ejecuta este ciclo y todo esto la url que se encuentre almacenada en mi base de datos por ejemplo acá el valor que se tenga en el campo url ese mismo valor ubícalo en lo que sería el href de mi código html ahora que más vamos a hacer por acá ustedes pueden ver que está una clase que es la que me está trayendo el glyficon home y este es la clase que me permite poner el icon vamos a hacer exactamente lo mismo se me voy a ubicar acá después de la clase ahí antes de la comilla doble voy a poner una comilla simple vamos a poner un punto vamos a borrar toda esta clase vamos a poner otro punto y en medio de los puntos vamos a poner la variable row corchetes y luego aquí entre comillas simples le vamos a establecer el campo icon que tenemos en nuestra base de datos muy bien ahora nos falta cerrar después del punto la comilla simple vamos a guardar los cambios y vamos al último elemento para ello ustedes pueden notar que acá en este cuando cerramos la etiqueta y ahí vamos a poner una comilla simple vamos a poner un punto vamos a borrar inicio vamos a poner otro punto y vamos a cerrar la comilla simple de una vez para quedarnos solamente en lo que sería en medio de los dos puntos que esto sirve para concatenar que es decir se vuelve a todo eso solo una línea aquí ponemos nuestra variable row o nuestro arreglo y acá le vamos a poner entre los corchetes el campo que se llama opción muy bien y eso es todo ahora para terminar vamos a poner un último eco en el li que tenemos acá abajo ah bueno acá nos falta un detalle que es finalizar con punto y coma y nos falta también cerrar una comilla simple ok en el último espacio pues hacemos lo mismo cerramos el eco que tenemos acá muy bien vemos eco ponemos aquí las comillas simples y cerramos por último para terminar ya este espacio vamos a cerrar la llave que tenemos abierta del ciclo y vamos a cerrar la porción de PHP entonces aquí abrimos PHP aquí lo cerramos y acá tenemos la llave que abre el ciclo que tenemos abierto del while acá vamos a quitarle esta parte para dejarlo justamente así estamos poniendo además la palabra PHP vamos a guardar y ahora vamos a regresar a nuestro nuestro proyecto actualizamos y podemos ver que ahora ya nos está trayendo justamente las opciones desde la base de datos ahora voy a hacer un cambio en mi código porque me está apareciendo bien cercano a lo que es el icono el nombre así que me voy a ubicar quiero ver acá vamos a dar un espacio vamos a guardar vamos a actualizar de nuevo ahí vemos que ya tiene la separación correcta y si en un caso cambiáramos nosotros aquí en la base de datos en lugar de promociones le vamos a poner aquí vamos a cambiar este registro por temporada ahí ya hizo el cambio vamos a regresar a nuestro proyecto actualizamos y vemos que aquí ya aparece temporada si agregamos una opción más pues nos tomaría solo cuatro vamos a agregarla si gusta vamos a regresar aquí vamos a ponerle aquí promociones vamos a agregar un elemento más así que vamos a irnos dentro de MySQL a insertar un registro para que podamos ver que podemos agregar más elementos así que vamos a agregar un registro más para hacer la inserción nos vamos aquí al botón insertar aquí está el ID el ID se genera automáticamente la opción le vamos a poner aquí temporada vamos a poner aquí un numeral la URL que no apunte en ningún lado el icono lo vamos a dejar por ejemplo ahorita vacío y le vamos a dar continuar ahora si nosotros venimos y actualizamos nuestra página vemos que no aparece ¿por qué? porque en nuestro código le hemos dicho acá arriba que tenga un límite de 4 vamos a poner un límite de 5 si regresamos a la página y actualizamos vemos que aquí ya aparece temporada pero no tiene un icono vamos a ponerle un icono de los que aunque sea repetido para la demostración regresar aquí vamos a venir a navegación vamos a tomar este icono vamos a copiar vamos a editar el último registro lo vamos a pegar y aquí va a aparecer el mismo icono no importa como pueden ver aquí ya aparece el icono de la opción sin tener que tocar nada de código sino que todo lo estamos haciendo desde la base de datos muy bien llegamos hasta acá con este con este video en la próxima clase vamos a seguir haciendo las interacciones o conexiones entre la base de datos y nuestro proyecto hasta la próxima vamos a ver Gracias.